Mi esposa no durmió, ella anoche no pudo dormir, hoy inclusive cuando salí de la casa estaba muy tenso, por suerte dejamos a alguien acompañándoles, pero de verdad que fue un momento muy angustioso, porque es la primera vez que nos sucede y yo había leído muchísimas noticias, pero no sabía ni pensaba que me iba a tocar a mí. ¿Te tocó la percepción? La percepción, así es. ¿Algún mensaje como persona influyente en la sociedad para que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se yo, aumenten los patrullajes o tengan más cautela para que esto no se siga registrando? Bueno, todos los días vemos en los medios de comunicación que se le pide a las autoridades que tengan mayor patrullaje. Yo lo que le pido a la sociedad es que tenga un poquito más de precaución, un poco más de cuidado, porque honestamente cuando estaba o voy fuera del país que escucho a las personas hablando y diciendo, caramba, a República Dominicana no se puede ir por la delincuencia, yo digo, caramba, es cierto que hay delincuencia, pero yo llego a mi casa a cualquier hora de la noche y nunca me ha pasado nada, pero ya ayer viví esta desagradable experiencia. Yo les exhorto a usted que me está viendo que cuando llegue a su casa por lo menos percátese, cerciórese de que todo esté bien, aunque ellos estaban en la casa como los dueños, porque las puertas estaban cerradas, inclusive el portón de la marquesina estaba cerrado y el de la casa también, por eso nosotros nunca pensamos que dentro estaban los laterales. El nombre de su esposa, Evelina Vargas. Ella fue la que vivió en parte quizá la mamá.